Quiere usted juntar algunos más para la superbicicleta, bicicleta de alta montaña. Es muy buena, pero yo no me cuento porque es que yo no me amoldo a la sillinese, de verdad. No lo he olvidado, Juan Carlos Serrano, amigo mío, médico, ha estado conmigo desde un solo video de un telecolegio, ha estado muchos años trabajando aquí en Piñarrolla. Pero yo con su padre, Juan Carlos Serrano, pues no íbamos dando una vuelta en bicicleta, se llamó a Boba y todo eso. Muy buena, señor Cano, señor Cobo, que siempre me equivoco. Muchas gracias por lo de Belmé al Día, que me han dicho que salió muy guapo. Y nos montamos en la bicicleta y él se pone un asiento de estos antiguos que puede sentar tranquilamente. ¿Qué le doy? El Home Cinema, señor.